¿Por qué no deberías perseguir mujeres según Dan Bilzerian? Don't be afraid of rejection, you know, don't be afraid of rejection. Dan Bilzerian es el hombre que ha estado con más mujeres en el mundo y él explica por qué no deberías perseguirla con tres teorías. Teorías que al escucharla probablemente cambien completamente tu forma de pensar. Bien, cuando se habla de no perseguir mujeres, generalmente se confunde con el concepto de ignorarlas completamente. Es decir, lo que siempre se dice allá afuera, que dicen no las mires, no las aludes, no le hables, no la toques, es más, que ni siquiera respires y que así ellas son las que vendrán a ti. Y esto es cierto que en algunas mujeres funcionan, pero en otras no, ya que hay mujeres que realmente les encanta un hombre que las ignore, que las desafíe, que sea desinteresado, pero hay otro porcentaje de mujeres que este tipo de acción de un hombre las repele. Es decir, que no lo consideran atractivo en lo absoluto, que esto no le causa ninguna emoción ni atracción. Y nosotros lo que realmente buscamos es optimizar la situación para atraer a la mayor cantidad de mujeres posible. Y la primera teoría que él nos plantea es la siguiente, las chicas solo quieren hacer lo que se supone que no deberían hacer. Es decir, que a ellas sí les gusta la idea de ir tras de un hombre, de conquistarlo, pero no harán todo por sí solas. Ellas necesitan una base para iniciar. Y es justo aquí donde entra lo que él llama presencia más actitud desinteresada. Presencia es acercarse a ella a conocerla, pero sin intentar enamorarla ni mostrar ningún índice de querer entablar una relación. Es simplemente acercarte para hacerte notar, para hacerle saber a ella que estás ahí, que ya diste un paso y que ella ya tiene la base para dar el siguiente. Una vez que ya estén en la cercanía, Dan lo que propone es que le digas cosas que generalmente ellas no quieren escuchar, porque esto genera confianza. Esto es lo que él denomina como la regla de oro de la honestidad. Que básicamente es ser directo, es decirle la verdad, es decirle ciertas cosas que ella probablemente no quiere escuchar, pero que ningún otro hombre se atreve a decirle. Un ejemplo podría ser algo así como, hey mira, vengo a conocerte, pero no vengo a enamorarte. Vamos a tomando las cosas con calma. O decirle, mira, que la estemos pasando bien, no quiere decir que va a suceder algo entre los dos. Incluso Dan narra la historia de como una chica hermosa, se le estaba cayendo las pestañas, y nadie se lo hacía saber por pena, o quizás por miedo a que ella se lo tomara a mal. Pero como la regla de oro es ser honesto, pase lo que pase, él se lo dijo, mira, tiene las pestañas caídas, o deberías arreglártela, o deberías verte en un espejo. Esto lo que causó es que curiosamente la chica valorara esa honestidad, que esa honestidad le generara atracción, que fuera capaz de decirle las cosas así de frente, y ese fue el inicio brusco de una noche loca con final feliz. La tercera es no recompensar el rechazo con afecto, y estas se las voy a contar con una historia. Resulta que una vez unos amigos míos estaban haciendo una fiesta, una fiesta en la casa de uno de mis amigos, y en esa fiesta estaba una chica con la que anteriormente ya había cruzado algunas palabras, habíamos cruzado algunas miradas y un ligero coqueteo, pero todo hasta ahí. Y bueno, yo me acerqué a la chica, en ese momento estábamos bailando, luego estábamos hablando un rato, se empezó a crear tensión sexual, había mucha tensión sexual en el ambiente, ya estábamos coqueteando, el coqueteo se intensificaba más, y yo obviamente sin pensarlo dos veces, lo que hice fue un intento de escalar, un intento de sacarla a ella de ahí, y llevármela a otro lugar, y pasar las cosas a un siguiente nivel. Pero ella en ese momento me frenó completamente, me dijo que no, pero me lo dijo con esa ligera sonrisa, con esa confianza que ella siempre tiene. En ese momento yo me enfríe completamente, para mí el juego terminó, fin de la interacción, yo me tomé las cosas con calma, dije bueno no pasa nada, me alejé, y me fui a bailar con otra amiga, empecé a disfrutar de la fiesta, y a pasármela súper bien. Luego al rato, la chica que me había rechazado anteriormente, se acercó a mí, a preguntarme que qué me pasaba, que por qué la estaba ignorando, o por qué hacía como si ella no estuviera ahí. Y yo le dije, hey, tú frenaste el momento, paraste la situación, y yo lo acepté. No pasa nada, la fiesta continúa. A lo que ella me dice, pero por qué no insistes, es que si tú insistes, puede que pasen muchas cosas. En ese momento yo la vi, sonreí un poco, y me alejé nuevamente, porque quería seguir bailando. Así que me fui, y no le di ningún tipo de interés a la conversación. Para mí el juego se había terminado, la interacción para mí, había acabado en ese momento. Curiosamente, esto generó más atracción en ella, porque luego más tarde, se volvió a acercar a mí, para hacerme una propuesta. Por cierto, propuesta que no podía rechazar. Pero estoy seguro, que ese es el caso de muchas chicas, de muchas mujeres, que algunas rechazan, pero con la intención, de que tú insistas un poco más. Pero yo en definitiva, no lo recomiendo, porque establece la dinámica incorrecta. Un rechazo está bien, porque la mujer está en todo su derecho, de rechazarte, por supuesto. Pero si tú insistes, y hay un segundo rechazo, ahí sí tu valor cae al piso, y te toca recoger del piso, no solo tu valor, sino también tu dignidad como hombre. Y eso es algo que en definitiva, yo no recomiendo para nada. Y mis hermanos, mis hermanos, por favor, algo que no pueden confundir, es el no perseguir mujeres, con ignorarlas completamente. ¿Por qué? Porque hacer un acercamiento, es completamente válido, para hacerse notar. Pero no insistir en el resultado, ni tampoco llevar ninguna intención, doble de fondo, y por supuesto, y muy importante, no recompensar el rechazo, con afecto. La historia que conté, tuvo un final feliz, porque creé tensión sexual, de forma indirecta. Lo que hice fue, aumentar tensión sexual, luego duplicarla, con un poco de preselección, y celos, y utilicé esa tensión sexual, a mi favor. Y esto fue lo que llevó, a que fuera ella, la que terminara, haciéndome la propuesta, indecente a mí. Esto es algo, que te lo enseño en mi libro, en el capítulo, de crear tensión sexual, tensión sexual indirecta. Y ahora, como consejo, utilicen tensión sexual indirecta, con acercamiento indirecto, que también está en mi libro, y el resultado, es que van a tener muchas noches, como esa historia, que le conté, por supuesto, con final feliz. Combinar, tensión sexual indirecta, con acercamiento indirecto. Todo está en el libro, si quieres echarle un vistazo, el link, te lo dejo aquí abajo, en la descripción. Nos vemos en el próximo video.